Encontramos a Mónica Delta realizando ejercicio y demostrando que aún se mantiene activa. Es que la periodista reveló que prefiere ir en bicicleta todos los días al canal para mantenerse así en forma. La verdad que sí, yo ya hace algún tiempo tomé la decisión de por lo menos ir a mi trabajo, utilizar este medio de transporte que además le hace bien al medio ambiente, me hace bien a mí en mi salud mental y me mantiene un poquito en forma. Bueno, ¿hace cuánto tiempo tiene esto? Bueno, yo, a mí siempre me ha gustado la bicicleta, pero dejé de hacerlo hace buenos años. Y recientemente me daba cuenta que francamente con el tráfico endemoniado que hay en Lima, me volvía a veces una especie de oracután y entonces no creo que sea saludable. Entonces tomé esa decisión, de verdad que la tomé con los riesgos que implica, porque no estamos preparados para la bicicleta. No hay ciclo 10 tampoco. Hay algunas, pero no se interconectan. Tampoco es muy segura, porque la verdad que los peatones usan la ciclovía. Los ciclistas tenemos que usar como alternativa a veces la pista y a veces la vereda, que no deberíamos. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, porque de verdad esto me rompe la cabeza y el corazón muchas veces. Israel Dreyfus ya parece que se olvidó de su pasado en combate y se confiesa como un pez en el agua en Esto es Guerra. Ahora el excombatiente espera continuar en la reality del 4. De paso, Israel asegura que el espíritu de combate se ha mudado a Canal 4. Ahora que se va a iniciar una nueva temporada, me imagino, ¿cómo es tu situación con el canal? ¿Continúas de repente? ¿Hay la intención? Sí, claro, obvio. La intención hay, ya depende de cómo se ve en el transcurso de la temporada. La competencia, eliminaciones, me imagino, no sé. Nadie sabe nada, tú sabes que nada es seguro en televisión. Tú habías dicho que no tenías un contrato hasta diciembre, creo que no tenías un contrato, digamos, hasta diciembre, como algunos que sí lo tienen, digamos, porque tú recién... Lo que pasa es que la mayoría ha empezado desde el principio de año. El grupo que entramos, que nos fuimos a Colombia... A participar, ¿no? Claro, empalmamos como que recién hace un par de meses. Claro. Este, el tema contractual todavía está en veremos, pero el trabajo formal hay, ¿sabes? Claro. Si estamos ahí. Janet Barbosa ha salido a defender la historia de amor entre Yajaira y Jefferson Farfán, ahora que se dice que la parejita podría haber vuelto. Lo cierto es que para las rulitos hay que darle una chance al amor. ¿Pero qué te parece que ella? Parece que es un hecho que se ha reconciliado, ¿no? Con Jefferson, ahora, ¿no? Yo celebro el amor de ellos dos. Y te voy a contar por qué. Porque Jessica está demostrando ser un hombre bastante maduro. Está demostrando ser un hombre que si se enamore de la mujer, están en la capacidad ambos de dejar el pasado atrás. Porque todos cometemos errores. Entonces, yo creo que si él realmente está enamorado, que no tenga miedo. Que apechugue. Hace una linda pareja. Ella, al parecer, también es una chica que me ha durado bastante. Está más guapa que nunca. Entonces, me encantan ellos como pareja. Que le oficialice, en todo caso. Que ya le hagan oficial, ¿no? Que vean con calma, que se diviertan, que disfruten, que se vacilen. Tilsa Lozano es otra de las figuras que no pierde la oportunidad de hablar de Farfán y los posibles juicios que anunció la madre del futbolista. Por eso, la ex Vengadora no ocultó sus antipatías hacia Magali, por lo que opinó del juicio que la madre de la foquita quiere hacerle a la periodista. O sea, en realidad, quitemos hacia quién sea la demanda. Yo creo que al final cualquier persona, yo lo he hecho cuando tú te sientes ofendida, o sientes que alguien es negra, o sientes que alguien está mintiendo sobre tu persona. Al final tienes el derecho a demandar. Yo también lo he hecho, ¿no? Y también voy a continuar hasta las mismas consecuencias. O sea, eso ya va a depender de cómo... Creo que todos tenemos el derecho a defendernos. O sea, más allá de a quién sea la demanda, porque no es que es algo personal, porque es hacia tal persona. O sea, al final todos tenemos derecho a... Si nos están dañando nuestra imagen, nos están mintiendo sobre nosotros, a demandar. ¿O tú crees que le está más bien alcahueteando a Jefferson, como se está diciendo? No lo sé. Yo no lo sé porque yo no... No, 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 no pertenezco a ese círculo. No lo sé. ¿Tú tampoco tienes miedo de que te pueda hacer una demanda de respeto? Porque ella dice que no todos los que han hablado del tema, ¿no? No te he mencionado, pero... No, porque en realidad nosotros... A ver, los medios tienen todo el derecho a hablar de personas que son del medio. Lo que nosotros no podemos hacer es asegurar o aseverar algo. Nosotros podemos decir, se diría, habría, hablar incondicional, hablar de su posición, de su puesto. Pero no podemos asegurar. Nosotros en ningún momento podemos decir tal cosa es así, a menos que realmente tengamos la esperanza para demostrarlo. Ignacio Baladán estuvo de cumpleaños. Por eso sus amigos de Estrella R estuvieron en su cumple. El uruguayo reveló que cumple 30 años y por eso quiso hacer una fiesta a todo dar con sus amigos y compañeros del trabajo. ¡Vito! ¡Se vienen los 30! ¡Se vienen los 30! ¡La fiesta! ¡Ya estamos acá! Bueno, gracias a Dios, estamos haciendo mi cumpleaños número 30 y estoy con dos grandes que me acompañan el día de hoy. Porque obviamente que yo digo, hago mi cumpleaños y... Bueno, este es mi rumen ya. También este es mi rumen. Ok, ya está. Y Vito ya se vino directamente a Argentina. Para acá. Gracias a vosotros. No, pero te venís a Argentina. No, Vito es Argentina. Ya, y... Dani, escuchame, vos estás hace dos meses en mi casa. ¿Cuándo estás ahí, Vito? ¿Cuándo te vas a ir? Ok. ¡Nicardesi! Y al fin de semana... Y al fin de semana... Que me dijiste que iba a haber algo. ¿Qué va a haber? ¡Contá! No me quiere contar, vos. Me quiere contar. ¡No podía faltar! La más... No, la más linda es allá. La más linda es allá. La más linda es... Y chupá, escuchame qué pasó con... Bailando. Y acá estamos con todos los pibes. ¡No, no me rime, no me rime! ¡Ale, gole! ¡Ale, gole! ¡Ale, gole! ¡Eh, pingüino! El pingüino está comiendo. ¡30 años, vamos, eh! ¡He matado, he matado! ¡He matado! ¡Adiós!